Cuando Dios ama, lo hace de verdad, sin límites. Cuando Dios ama, es un amor completo, no a medias, no por un rato. Se puede ver su inicio, pero nunca su final. Es un amor que no exige nada, es un amor incondicional. Dios ama, y lo hace de verdad. Ama tus obras, pero aún más, ama lo que hay dentro de ti. Ese corazón agradecido, esa mente de continuo al bien. Ama cada mirada al cielo, ama cada sonrisa de felicidad. Ama esa fe que tú posees, ama esa necesidad que tú tienes de él. Ama cada momento donde tus labios oran solo a él. Ama tu despertar, esas oraciones de agradecimiento, al salir el sol cada mañana. Dios ama cada momento de soledad, donde busca su rostro, y solo es para orar. Cuando Dios ama, lo hace con todas sus fuerzas. Él nunca se cansa, porque el amor hace la fuerza, y es el motor de toda felicidad. Cuando Dios ama, ama de verdad. No como el mundo lo hace, sino es un amor celestial, que nadie más puede dar. Un amor que no conoce fronteras, que sabe de principios, pero no de final. Un amor que sobrepasa todo entendimiento, y es tan grande, que no se puede medir, ni contar. Dios es un Dios de amor, por eso te ha amado a ti primero. Antes que te formara, ya te conocía. Y antes que nacieras, ya te había santificado. Y solo porque, te ama. Cuando Dios ama, nos ama a todos por igual, sin importar nuestro pasado, y solo esperando que nos demos cuenta de ese amor incondicional. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.